El sol nos ilumina, certezas y anhelos Y nos encuentra a todos, que estamos codo a codo, bajo el mismo cielo Vamos a sumar las manos, seas de donde seas hermano Vamos al reencuentro, vamos todos juntos a poner el sol Vamos a sumar las manos, seas de donde seas hermano Vamos al reencuentro, vamos todos juntos a poner el sol